Hola amiguitos, ¿qué hay de nuevo? En el día de hoy contamos un cuento que se llama ¡Viva el señor Nutria! a las 3 de la tarde. Toda alegre y despreocupada, la señora Nutria quita el candado y abre la cancela blanca de madera esculpida, colocada en la entrada de la piscina de un guito del bosque. ¡Oh no! No hace falta mirar el reloj para saber qué hora es. Son las 3 de en punto. Todos saben en efecto que la señora Nutria es tan puntual que es capaz de partir un minuto por la mitad cuando se trata de cumplir el horario de apertura de la frecuentadísima piscina. Días para ocuparse de la venta de las entradas, va a sentarse ante una mesa rectangular colocada bajo una gran sombrilla de color lavanda, con la orla escarolada, ondeando al viento. En el honguito del bosque son muchísimos los jóvenes apasionados por la natación, que hacen cola para sacar la entrada o para hacerse picar la tarjeta de abono. Y no es raro que en las horas punta se oigan los suspiros de los impacientes. Tampoco son raros los mojones, las discusiones y las riñas. Pero la señorita Nutria, con una amable sonrisa o con dos palabritas muy dulces, pone siempre las cosas en su punto y aplaca los ánimos. Monti, un momentito por favor, calma, chavales, hay sitio para todos. Susurra con suave voz la taquillera dirigiéndose a los más agresivos. Una vez, cada uno con su entrada, comienza la carrera de los chavales en dirección a los vestuarios. Una serie de cabinas de madera, de abeto, se alinea a lo largo del matorral de lilas. Tienen unos pequeños tejados muy inclinados, semejante a los sombreros puntiagudos de las hadas, y unas minúsculas ventanitas en forma de corazón, de trébol, de estrella o de trozo de luna. ¿Quién será hoy el más rápido en desnudarse y el primero en tirarse al agua? El conejito Furia y la ardilla Flash son de ordinarios los más avispados de todos los asiduos de la piscina de un guito del bosque. Sin embargo, ¡qué sorpresa! El castor Narciso, sobrino del Sastra Medida, es hoy el primero en tirarse a la piscina grande, es decir, a la reservada a los nadadores más hábiles. La piscina pequeña, mucho menos profunda que la otra, sirve para que se entrenen los principiantes. Y hay una tercera piscina, que tiene apenas un palmo de agua. Es el reino de los más pequeñitos. Las tres piscinas separadas entre sí, por un pasillo pavimentado de baldosas blancas, se encuentran en el centro de un verde prado sin fronteras. En la hierba suave, como un tapete, despuntan aquí y allá las plantas de la hortensia y de las dahlias que cultiva un jardinero, bajo la cuidadosa dirección de la señora Nutria. No hace falta decir que las hortensias y las dahlias son su pasión. Una soberbia catalpa de vasto ramaje que cruja el viento y dos hermosos castaños en flor proyectan sobre el prado una sombra fresca y restauradora. Un poquito más lejos, la hierba termina para dar lugar a la arena en la que se alza un robusto pórtico de encina del que cuelgan tres columpios y un trapecio. Y cerca, una red tendida entre dos palos permite jugar a balombolea. Alrededor del magnífico parque corre una empalizada, calada a lo largo de la cual crecen matas de moras, madres selvas y otras plantas trepadoras. El señor Nutria lleva en la cabeza un sombrero de paja para protegerse de los ardientes rayos del sol y al cuello el inseparable silbato. Él es el maestro de natación y es el que anima. Dirige y vigila la piscina de honguito del bosque con celo y dedicación sin límites. Es un tipo calmoso, casi plácido. Sin embargo, nada escapa a su atención y no vacila cuando es necesario en mandar a los vestuarios al nadador grosero o al bribonzuelo que molesta a sus compañeros. Nadie es tan solícito como el señor Nutria. Nadie sabe vigilar a los bañistas como él. Pueden chapotear y divertirse con total tranquilidad. Saben muy bien que hay alguien dispuesto a tirarse al agua para socorrerlos, caso de encontrarse en dificultades. Cuando el señor Nutria está ocupado en las lecciones de natación es su sobrino, la Nutria, quien lo sustituye dignamente vigilando las piscinas y los trampolines. ¡Atención, por favor! Dentro de unos momentos comenzará la lección de natación impartida por el señor Nutria y reservada para los nuevos y pequeños alumnos. Se trata de Udillito, hijo de la señora Bellocina, la oveja y de flequillo un avispado cabritillo. Fijaos cómo tiembla de pies a cabeza, Udillito. Tiene miedo, el pobrecito, y no hace otra cosa que lloriquear, escondido bajo el vestido de su mamá. ¡No, no quiero aprender a nadar! ¡No, no quiero! Balbucea el pequeño, reacio y asustado, a pesar de las palabras de ánimo de la señora Bellocina. Todo lo contrario, flequillo ya chapotea valientemente la piscina pequeña. Sin hacer caso de nada y sin oír los lloriqueos, el señor Nutria pone alrededor de la barriguita de Udillito un cinto guarnecido con pequeños trozos de corcho. Luego llama al cabritillo y hace lo mismo con él. Terminada la operación, el maestro desaparece, entrando en su cabina durante un momento y vuelve a salir con dos preciosas piedras pintadas en las manos. Se las enseña a sus alumnos. ¡Oh, Villito, flequillo! ¿Veis estos preciosos guijarros? Me los tenéis que traer lo más rápidamente posible. Y al decir esto, los arroja a la piscina muy cerquita de la orilla. El juego parece interesar al pequeño Villito que de golpe se limpia los ojos llenos de lágrimas hasta hace un momento. Y ahí está el hijo de la señora Bellocina. Bajando sin temor los cuatro escalones avanzando dentro del agua hasta encontrar uno de los guijarros lanzados por el maestro. Figuraos con qué emoción ha seguido su mamá la escena. Ella estaba muy preocupada puesto que de los siete hijos que ha tenido ninguno había mostrado nunca tanta aversión al agua como Villito. Verdad es que el cabritillo ha recogido la piedra mucho antes que su compañero. Muy bien, muy bien dice a sus dos pequeños alumnos. Luego lanza a la piscina las dos piedras pintadas pero un poco más dejos de la orilla que antes. El juego funciona perfectamente. Al tercer tiro el maestro de natación las lanza adentro de la piscina. Para recuperarlas los dos alumnos esta vez tienen que meter la cabeza debajo del agua. Villito no duda un instante en hacerlo. Ni se da cuenta de ello. Atrapado en el juego ahora se mueve en la piscina con una gran naturalidad. Ya sin miedo ninguno se diría que ha tomado confianza con el agua y que incluso la cosa le agrada. La señora Bellocina no da crédito a sus ojos y no cabe en sí de contenta. El señor Nutria impasible siempre repite muy bien muy bien dejando los guijarros da villito y a flequillo la tablilla que sirve para deslizarse sobre el agua y para aprender correctamente los movimientos. Con infinita paciencia les explica lo que debe hacer y la lección se va desarrollando sin dificultad. Gracias a la paciencia del maestro los alumnos van progresando. Un mojado villito sale de la piscina alegre y sonriente preguntando en voz alta cuándo será la próxima lección. El cabrito por su parte está tan entusiasmado que de un salto se tira de cabeza a la piscina más grande. El señor Nutria aprecia esta temeridad pero se apresura a tener al pequeño una pértiga para ayudarlo a salir. Ya es la hora exclama el instructor con voz sonora todos los inscritos para el concurso de natación que estén preparados al borde de la piscina grande. Son cinco los concursantes el conejito furia la ardilla flash el castor narciso el conejito papo y el gatito pillín. Se colocan todos alineados en la orilla de la piscina impacientes por lanzarse al agua preparados listos grita el maestro de natación poniendo en marcha el cronómetro en un mismo instante cinco perfectas zambullidas rompen el espejo del agua uno tras otro los participantes en el concurso emergen en la superficie dando golpes con las patas anteriores y posteriores a más no poder tienen que hacer cinco veces el recorrido completo ida y vuelta flash es el gran favorito nada en efecto con una agilidad sorprendente va en cabeza de clasificación pero su ventaja sobre el grupo es mínima y aún no se puede asegurar que vaya a ser el vencedor el más fanático hincha del público es el pilluelo el gatito que anima a su gemelo desgañitándose como nunca ánimo pillín dale fuerte campeón está acabando la cuarta vuelta el señor nutria no quita los ojos de la piscina en un solo momento de improviso el concursante número tres acelera considerablemente su marcha alcanza flash que va de cabeza permanece un instante a su altura y luego lo supera llegando el primero al borde de la piscina quien es el vencedor del concurso de las 10 furia el conejito furia narciso se clasifica en segunda posición y en el tercero flash un resultado verdaderamente imprevisible bravo furia enhorabuena exclama satisfecho el maestro de natación dando un golpecito sobre el hombro al conejito ha sido una buenísima actuación la señora nutria entre tanto corre a informar a doña coneja el éxito de su hijito en el concurso de hoy la mamá de furia sentada a la sombra está tejiendo tranquilamente tendida sobre la hierba su último hijo perlimpín juega con los cubitos divirtiéndose la mar la señora no se ha enterado de nada increíble murmura al oír la noticia dejando caer las agujas sobre el regazo me siento tan feliz ni siquiera estaba enterada de que mi pequeño furia iba a participar hoy en el concurso de natación venga venga a presenciar la entrega de los premios rápido le dice solicitamente la señora nutria mi marido va a entregarle a furia su medalla el pequeñito está sobre la hierba absorto en sus juegos grita a los espectadores mientras estañan los aplausos en homenaje a furia que recibe de manos del maestro de natación su bien ganado premio beba furia ceremonia ha terminado y cada cual retorna a sus ocupaciones el señor nutria a las lecciones de natación los bañistas a nuevos saltos cautelosos doña coneja a tejer con sus agujas durante su ausencia perlimpín ha armado de la suya ha llegado a cuatro patas hasta la mata de hortensias y ha arrancado algunas flores de pétalos rosáceos y delicados que ahora ofrece con orgullo a su mamá enternecida como está la señora no tiene valor para regañar a su pequeñuelo es tan bonito y tan afectuoso verdad es que el jardinero no se pondrá nada contento cuando se entere de este robo y esperemos que no se enfade demasiado la señora nutria a lo lejos se oyen cuatro campanadas que deprisa pasa el tiempo en la piscina de honguito del bosque de honguito de honguito de honguito de honguito